Bueno, buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, en el vídeo de hoy os traigo una partida nuevamente en Ranked La verdad que me lo estoy pasando muy bien jugando en Ranked, pero tristemente no sé cuántos podré seguir trayendo vídeos de Ranked Y me diréis, ¿por qué? ¿Ya te has cansado de jugar? No, no me cansé de jugar, tengo muchas ganas de jugar Pero no encuentro partidas, chicos Juego una o dos partidas al día y luego ya no me encuentro A lo mejor el otro día estuve 25 minutos de cola y no me encontraba No sé si habrá gente que esté en divisiones de diamante hacia arriba Y os pasa lo mismo, pero es que no hay manera de que me encuentre partida Y podéis ver mis directos a las 10 y media horas de España todos los días en la plataforma morada En los cuales lo veis, juego dos partidas y luego ya no me encontrará y tengo que volver a jugar públicas Así que bueno, disfrutemos por ahora todas las partidas que pueda traer porque os molan un montón Así que dicho esto, nos vemos mañana en el próximo vídeo Recuerden, esta noche 10 y media, plataforma morada como siempre Y si no, mañana nuevo vídeo Y como siempre, si usáis contenido de stream, ayudáis un montonazo al canal De corazón, mi gracias a todos los que usáis Y dadle un like al vídeo, suscribiros si no lo estáis Y nos vemos mañana en el próximo vídeo o esta noche en el directito Como siempre, un besito, un abrazo, os quiero un montón Y hasta después, adiós Madre mía, tío, todo por culpa de que ya la veis La voy a bloquear, macho He caído aquí, bro Ah, bueno No sabía que usted señora vendía esto Cago en mi vida, tío Déjame, déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz Veamos a mí Tú a lo tuyo, tú a lo tuyo A mí déjame, yo no te voy a molestar, te lo prometo Pero déjame en paz Tú juegas tu partida, yo la mía ¡Hostias! Necesito la mejora de las llaves, tú Por favor, que me toque la mejora de las... ¿Eso es el voto, gente? Necesito que me toque la mejora rápido, tío Que no me hagas gastar mil millones de oro Por fin, va Vale ¡Ojo, Cejo! Muchas gracias por la raid, guapo ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Bonito? Que sepas que entro en modo ninja Te vi el otro día jugando Por el... Por el en construcción Y quedaste en top 3 Te mataron Entré y te mufe ¿Cómo estás, guapo? ¿Qué estabais haciendo, chicos? Estoy esperando que me toque la mejora de las llaves Que tengo aquí una exótica Gracias, Cejo Por los 42 metazos Bonito, ¿cómo estás? Cejo, ¿cuándo le damos, bro? Con montaño Esta es muy parecida a la de Midas Y la de Midas tú y yo la viciamos mucho Que me acuerdo Toda la noche jugábamos casi Cayendo a coger el tambor Va, tocame las llaves, por favor ¡Por favor! ¡Tócame las llaves! ¡No me hagas gastarme todos los horas! Guau, es que esta también me renta, eh Pero es que la escopeta Nada, quiero la escopeta, tío Me voy a quedar pobre, chicos Lo veo venir, eh Madre mía Cuando quieres una cosa no toca Cómo baja el oro rápido, eh Tenía 4.500 en esta partida, eh ¡Ah! Aleluya Y ahora voy a ir a perderla, eh Atentos Cejo, ¿cuándo le damos entonces, guapo? Hay que darle algún día, eh A Hiper Bueno, creo que te lo dije yo Una vez que viniste también con una raid Creo que hablé con Hiper Para jugar los tres también, le dije Podemos hablar por Twitter o por WhatsApp O donde quieras Y organizar algo Perdón, no sé Están abajo Vale, se está deslizando aquí abajo Voy a ir Chile, no voy a... Bueno, aquí tengo que saltar Vale, está abajo del todo Ah, no, no, está abajo Cagarse Qué buena es esta escopeta, por Dios Tener que tener cuidado aquí en la bóveda Ahora me espero porque el bot va a venir ¿Habéis visto los dos tiros que no le han hecho daño? ¿Alguien se ha dado cuenta De los dos disparos que he hecho Que no le han quitado vida? No sé si alguien se... Lo... Lo vio Si me cae una MK, tío O algo Ni entro, bro Ay, me he equivocado al cogerla Bueno, voy a entrar Voy a entrar a abrir los cofres Pero no robar nada Porque no me interesa nada Muchos a lo mejor os preguntáis ¿Por qué no cojo el tambor? ¿Vale? El tambor, aunque hay muchos ya sabéis Que no es el de Midas Está mucho más nerfeado Tiene un... Cuando tú sacas el tambor O lo podría robar para explicaros A todos que han venido de parte de Cejo El por qué es tan malo Este tambor Y no es porque no sea el de Midas ¿Vale? Es por otra cosa que os voy a enseñar ahora Mira, esto sí que me interesa Mira, lo voy a robar solo para enseñaros ¿Vale? Para poneros el ejemplo Espero que no venga nadie y me mate Mirad Atentos, ¿vale? Yo tengo la escopeta, ¿no? Saco el tambor Apreto el disparo Y habéis visto lo que ha tardado ¿No? Mirad Apretándolo nada más Cambiar, ¿eh? Lo veis, ¿no? Pues mirad lo que hace otro subfusil cualquiera Dispara muchísimo antes Pero muchísimo antes Por eso no renta llevarlo La animación Y la velocidad de disparo La primera bala es muy lenta No vale para nada eso Confíen en mí Si lo veis No lo cojáis No vale para nada Literal No vale para nada, ¿eh? ¿Lo sabíais ese pequeño dato o no? Me di cuenta el otro día No sé si lo nerfearon Cuando la he mecao o algo Pero no me había dado cuenta Hasta ese momento Qué rata es la peña, ¿eh? Qué rata es la peña, ¿eh? Sí, la cadencia de disparo también está nerfeada Claro, sí Qué rata son, loco Gracias, Flua ¿Dónde está la tirolina? Ah, esta No la veía Como 7TV Diamante 2 Después de esta Diamante 3 100% He visto una antena Imagino que Bien Dame impulses, porfa Bien, Carlos ¿Qué te ha parecido? Usaremos esto al menos Va a tener estamina infinita Quiero lootear para sacar impulses Que en ranked sin impulses No podemos hacer nada La verdad que el tema del curas Tampoco es que vayamos muy bien Pero bueno, ya mejoraremos No os preocupéis Aquí hay un cofre dentro Vale, bien ¿Quién lootea aquí? Mi pregunta es ¿Quién cae aquí a lootear, bro? A punto del 200 Sin comprar niveles, ¿eh? Soy un fiera, chat De verdad Están abriendo esos 200 metros, tío Si me tocaran aquí dos impulses Sería God para rociar Voy a pillar esto Y vamos a ir allí Voy a abrir el cofre de aquí Aquí tengo mis impulses Atentos, ¡pam! Puso otro Y vamos rápido A ver si podemos pillar Interceptar eso Y matarlo Y quitarle el sorbete Me la han robado ¡Eh, eh, eh! Carga, escopeta ¡Por Dios! Nada, no me lo voy a tirar Por no querer huir Lo bueno de las pizzas Es que rápido me curaron Y lo maté por ahí Yo le quité 230 y algo Sobrevivió de milagro Me roban la kill Y casi me matan Que me la roba, ¿sabes? Tócate los pies Vale, otro sorbete Así que tengo varios sorbetes ahí Me la estoy jugando mucho, ¿eh? Al estar aquí sin escudo ¡Vaya, Swag! Vale ¿Dónde está...? Y con esto ya me acabo de curar Y seguimos Quedan 13 Ya parece una partida Bastante chill Pero imagino que ahora Se va a complicar bastante El tema de matar Yo creo que muera mucha más ya Va a ser real Que te está haciendo una partida Un poco chill Vamos Vamos, Blue La verdad que podría tener Un poquito la sensación De que corre más, ¿no? Porque parece que vaya Cámara lenta Y es un velociraptor El dinosaurio más inteligente Y más rápido, macho Y aquí parece un bobo Vale, se están pegando Que no quiero subir Por el lado de esto, tío De esto ¡Volaste, Suricato! No es mi raptor, yo creo ¿Qué pasa, Beppo? ¿Cómo estás? Yo bien, bien, Beppo Aquí de chilling Jugando la primera rank Bueno, he perdido la anterior No creo que nadie Venga a pelearse aquí La verdad, eh, chicos Lo dudo bastante El salto aquí Se hace de noche, tú, mira Ya, ya sé que hay splashes, chicos Lo sé Eh, dame el oro Que esto sí que me interesa Tiene los seis Y ahora aquí, la verdad Estoy bastante bien Sigo en zona Eso es bueno Lo han matado, eh Lo han matado, tío Lo han matado de cerca Porque le ponía fusil O sea Ah, imagino que habrá sido El de dentro Le ha mostrado La fuerza de la gravedad Han matado a otro Quiero mirar aquí Vale, tengo la grieta abajo Hola, Paco ¿Cómo estás? Muy buenas Loco, está tanqueando zona Tranquilamente el tío, eh Míralo, míralo Sigue ahí dentro, eh Mira la sala Y sigue dentro de tormenta Loco, míralo Sigue dentro de tormenta Y se la pela, eh Está loco, eh Ese se va a morir, eh Acuérdate lo que os digo, eh Ese se va a morir, eh Va a gastar todos sus recursos Para sobrevivir Luego no tendrá nada No entiendo Ah, ya salió Ya se cagó Sí, sí Corre para adentro otra vez Ala Que disfrute Ahora le he vuelto a hacer atrás Mira, ahí sale Ahí va corriendo Está rompiendo cofres Está loco Me gustaría saber Que intenta jugar No sé No entiendo No va La zona esta No llega O sea, cuando cierre Le quita de 5 en 5 Está crazy Vale, ahí hay uno En el castillo Así que lo mejor Es irme para aquí Literalmente Le dejamos el castillo A este Me sigue uno volando Vale, va bastante más bajo Vale Tengo que tener cuidado Con aquel Rotamos chill Impulse en mano Iba a pillar coche Pero en verdad Pero en verdad No me hace tanta falta Este arbusto Por ahora Va a ser Mi nueva casa A no ser que esté ocupada Qué chill Mira, mira Me ha traqueado Una torreta o algo ¿No? Se ven ahí unos láser Y ahora esperar Creo que están los 4 Pegándose ahí Pegaros, pegaros Yo estoy muy chill Uy, que escalofrío más tonto Me ha dado El del castillo Se tiene que mover Se cago, eh Una bala Le ha rozado una bala He dicho ¿De qué te sirve tanto Campear en las alturas Si luego no sabes Ni de dónde te disparan Tengo que aprovechar A ese también Este es el Este es a misiones Este es el loco Este es el loco De la tormenta Loco Miradlo Acaba de llegar ahora Ha salido por aquí sin vida Y por eso se ha muerto tan fácil Este es el sniper De la tormenta Ok, bro Ok, estás loquísimo, tío Le, 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 le Le, le Le, le Le